¿Quién es más probable? De dormirse más rápido Sencillo ¿Quién es más probable que baile la macarena en un velorio? Ya me estoy cansando de fingir A tus encantos no me puedo resistir Con tus detalles cada día me ilusionas Y con tus... Gente, en 51 minutos se estrena esta belleza de video ¿Quién es más probable que con el Team Tavo? La neta es que está muy chistoso este video Esténse atentos, les voy a estar contestando Los amo aliens ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no quiero enemigos! ¡No, pero se nota casi, bebé! No, no, si se nota No olvídelo ¿Al poquito? Sí, maldito ¿Qué estás tragando ahora? Mira, mira, mira No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no